Oh Si no quieres que te aguante, guanteo al que te defienda Te metemos un caute y te hundimos al suelo cara mierda Quien se cree tus cuentos, callejas, calienta orejas No nacieron pa' pastores, otros nacieron pa' ovejas Pa' maricón, el que habla solo en su rincón y no a la cara Comparar tus canicas con mis cojones No me digas que tu peña es calidad Cuando critica a mi hermano, hermano, por decir la verdad La puta verdad es que te la pongo dura Y te inventas que tengo los putos cuernos de un toro de mi cura Si me cago en tus muertos, dime qué mierda haces Hijo puta, yo he visto peto, yo no quiero hacer las paces Quiero que te traje lo que escupé y tal tragante No eres tú, pa' que te tengo visto con lupa Te incinero hormiguita Con mi hermano y tú con tu amiguita Si vas de Superman, yo tengo las pollas de Kriptonita Pasa el tiempo y no se me hace extraño ver como MC se suben con niños de 12 años A mí no me hace falta batalla pa' ser conocido en tu barrio Esos se callan cuando ven las paredes a mis barrios Me explico y no replico Veo como todos van de yonkis copiando a su ensil favorito Me jode que me traten de niños chicos En mi barrio se pasa polen en tu barrio guiso de un millón y pico No cuentes más historias, potro de Vallecas No nos vengas de Torete cuando eres el puto Manteca Si ves simple, si no tienes vidas hostias Asucídate o cállate, di que acercárate y morirás Yo soy Bruce Lechunorri este Sé donde vives primo, estoy deseando verte Cuando rimo, rimo, rimo y me hago fuerte No es mi problema que tienta a la suerte Existe más de una muerte Y si no aprendes la puta lección Le enseñaré a tu papá a enseñarte puta educación De que mierda hablas, eh, de que mierda hablas, eh Tanto me odias, tiro la puta cara y mátame Ya te pillaré, sí, ya te pillaré Ya te pillaré, sí, ya te pillaré, sí, ya te pillaré Mi colega hermano también te pillará, socio Vamos a reventar Con la beta del facky se ha pintado más de un muro Que yo fuera nazi, les gustaría a más de uno Los parto como una nancy, a esos tú no y me mola Conoce a más extranjeros que la jodida Oni En mono o en estéreo, en estéreo o en mono Tus colegas son raperos porque se hinchan a Donu Mis colegas son raperos porque van sin collas de oro y con loro Los ojos rojos de nadar en cloro De nadar en cloro Y de fumar petardos Ya te pillaré, hijoputa Este tema va por toda esa gente Ya te pillaré, socio, ya te pillaré, me cago en tu cuerpo Lo que quiero es chuparme la polla Yo os dejo que me chupéis la polla Y al chino si la queréis chupar también Sí, chupármela Buu, te quiero Te voy a estar preñado y me cago en tu puta Sí Sí, os quiero a todos ¡A comer polla!